En este momento es necesario mucho valor y mucha fuerza de ánimo para decir no al odio y a la venganza y realizar gestos de paz. Son palabras del Papa Francisco, pronunciadas durante la oración del Ángelus del pasado domingo 18 de octubre. El Papa, que peregrinó a Tierra Santa en 2014, ha subrayado cómo en el actual contexto medio oriental es más que nunca decisivo que se haga la paz en Tierra Santa. Esto nos pide Dios y el bien de la humanidad. E invitó a todos a rezar por la paz. Centenares de peregrinos procedentes de todo el mundo visitaron los santos lugares en esta segunda semana de octubre y rezaron por la paz. Este grupo que está conmigo es un grupo de Brasil. Este grupo es del Paraná en Brasil y juntos estamos rezando mucho por la paz. Hemos recitado el rosario por la paz y hoy tendremos una hora santa en Getsemaní. Y a nuestra pregunta de si es posible visitar los santos lugares con tranquilidad, ella responde. Sí, claro que es posible. Este año he guiado a otros grupos. Es grande el número de grupos de peregrinos que están viniendo aquí. Aunque se habla mucho de peligro, no lo es para los peregrinos. Aparte de que la peregrinación ha sido preparada durante mucho tiempo, todavía cuando no había esta situación, para mí, para el peregrino no hay peligro. Y aquí rezamos siempre por la paz, para que sea una paz duradera y fuerte. Encontramos grupos aquí y allá por las calles de la Ciudad Santa, tomando fotografías pero sobre todo rezando. Nuestra experiencia ha sido muy bella en estos días. En mi comunidad muchas personas me han preguntado por los peligros en Tierra Santa. Me preguntaban, padre, ¿usted no ve los conflictos que se ven en televisión? Pero yo tengo la impresión, estando aquí ahora, que es totalmente diferente a lo que vemos en las noticias. La experiencia que estamos haciendo es la mejor posible y volveremos a casa renovados. Realmente cada día recibimos muchas noticias nefastas, pero siempre le he dicho que tengan fe, que crean que este es un lugar tranquilo. No hemos tenido problemas hasta ahora. Estoy contento porque he estado aquí en otros periodos, en octubre, y nunca había encontrado el número de grupos que veo aquí ahora. Ha sido una maravillosa peregrinación. Es la décima vez que vengo aquí. Y esta es mi cámara fotográfica, que ha registrado todo lo bello que hay en esta tierra, y no he registrado forma alguna de violencia. Una bella experiencia confirmada también por la presencia de otros grupos. Desde Europa, del norte al sur de América hasta África, pero también de China y de India. Una mezcla de colores y culturas diferentes. A estas palabras del Papa Francisco, es más que nunca decisivo que se haga la paz en Tierra Santa. Esto nos pide Dios y el bien de la humanidad. Responden los muchos cristianos de todo el mundo. Allí estaremos, visitando los santos lugares y rezando por la paz. Amén. 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 Amén.